de la ciudad de México de México El señor Vijo, tú no lo puedes explicar ¿Cómo fue la reina? ¿Eso? ¿Por qué fue la reina de ustedes? ¿Qué saben? ¿Defierta esta reina? ¿Qué pasa? ¿Defierta? Ellos saben lo que ha pasado. Yo ando a ver borracho. Ellos me atracan a mi. Yo era como un 3 o 4. Él dice que fue por el uso de una droga que ustedes pelearon. No, eso. Yo no voy a hacerlo. Lo que sucedió fue que él estaba usando vicio malo con Rocco Loco. Entonces él ayudó a fumar y crack Rocco Loco. Entonces cuando él le fumó y crack Rocco Loco le entró a Goype para que él comprara. porque él le ayudó a fumar su vicio. Entonces como él le ayudó a fumar su vicio y él no quiso comprar y teniendo dinero en el boicillo, Rocco Loco le cayó a Goype. Como a los 5 días, él me topó a mí y lo que me dice es que yo era un corista de Rocco Loco y me metió ese machetazo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!